¿Qué mejor para hablar de esto que tener a un periodista de la calidad de Néstor Espósito comunicado con nosotros? Un periodista en serio, no como nosotros que hacemos. El tema con Néstor es que tenés un poquito fuerte, ahí está Néstor, tenés un poco fuerte el audio tuyo y nos hace como una copia. ¿Podés bajarlo un poquito? Sí, claro, para. Si yo supiera cómo es esto, lo haría. ¿Vos por qué estás en la tele? Soy un nado informático, ustedes sabrán. Eso le pasa a los que tienen camerama, ni tienen sonidita. ¿Nos muteamos nosotros? Mutealo, mutealo. No, me muteo yo, nos muteamos nosotros. A ver, ¿de qué le vamos a pedir acá al ilustre periodista que nos hable un poco en el día de hoy? Le vamos a pedir que nos hable... Estás muteada, Susana. Le vamos a pedir que nos hable un poco de lo que se sabe de la causa del lesionaje. Yo tengo una primicia de día, me ha pedido ya que nos presentemos, porque aparentemente ya ha trascendido que es uno de los estudiantes. Pero para eso lo vamos a escuchar a Néstor, nadie mejor que él, para contarnos un poco cómo está este tema. Bien, buen dato es, Adrián, de que Luis de Díaz se va a presentar como creyente. Es un muy buen dato, muy interesante, sobre todo porque en esa causa, en lo que tiene que ver con el interior del IRI, del pavillón IRI de Ezeiza, hay muchísima información. Hay muchísima información. Mirá, anoche en Crónica mostramos las fotos de cómo lo habían enviado, controlado, vigilado, ponele el participio que quieras, al rey de la Federina, a Roberto Segovia. Y él salió al aire, llamó al canal, salió al aire contando que todo eso que estábamos diciendo era todo cierto y que le habían armado a él toda una historia, un supuesto intento de fuga que nunca había existido, para perseguirlo, cablearlo, inundarlo de pavillón y llevarlo donde estaban presos los exfuncionarios del gobierno de 2003-2015, para de esa manera poder escucharlos. Es decir, confirmó todo esto. Y dijo, además, que uno de los micrófonos que fueron encontrados, los restos de los micrófonos que fueron encontrados en el allanamiento reciente al pavillón 6 de Ezeiza, estaba en la celda que él había ocupado. Con lo cual, hay un cuadro probatorio que es muy interesante y muy importante. La novedad más importante en el tema del espionaje es que acaban de allanar, hace un rato, a la casa de Darío Nieto. Darío Nieto es uno de los secretarios privados de Mauricio Macri. Un joven promidente del PRO, un hombre que proviene del riñón de Marcos Peña, y que en los cuatro años de Macri como presidente fue su secretario privado casi, te diría que, su confesor. Bueno, la que hoy fue allanada a su casa en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje en el Instituto Patrio. ¿Cuál es la vinculación? Bueno, básicamente, que Susana Martínengo, la secretaria de documentación de la Casa del Gobierno, le entregaba a él, a Nieto, los informes que provenían de los espías de la AFI y que a órdenes de Alan Ruiz hacían el espionaje que hoy se investiga como ilegal. ¿Vamos a hablar? Sí, sí, Gustavo, dale Gustavo. Sí, no, lo que decíamos al principio del programa es que es como un hobby espiar para Macri. Y es como una forma hasta de hacer políticas. Lo que queda claro es que también lo hacía en función de intereses económicos, porque no extrañaría que espiara a los opositores, como hicieron otros gobiernos en otras partes del mundo, que generó, como decía Susana, un escándalo como el Watergate, que llegó a la renuncia del presidente Nixon. Pero en este caso, Néstor, hay tantas cosas, porque esto que nos acabas de contar, el nieto de Macri, o sea, no se entiende, ¿cuál es el objetivo en este caso? A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. No, no es un familiar de Macri, sino que es nieto de apellido, el apellido es nieto y es el secretario privado. Perdón, escuché mal. Escuché mal. Está bien, es un muy joven, debe tener treinta y pico de años, es un joven brillante de la generación pro, y es un hombre que trabajó muy cerca de Marcos Peña, que tuvo algún pasado también como asesor en la legislatura porteña, y que era un hombre de confianza un casi que diría que un amigo de Mauricio Macri uno de un, a ver, para llamarlo estoy buscando la mejor, un valet parking, ahí está el hombre que un asistente personal Sí, porque ahora ahora desconocido que la conociera también que es un imputado que puede estar procesado y tiene derecho a la defensa, porque dice que desconocido a la que llevaba la correspondencia está en ese nivel a Martilengo también va a decir que lo desconocía no, no, no respecto de Martilengo yo tengo alguna información que dice que Martilengo en realidad sacaba una chapa que no tenía que en los hechos no tenía es cierto que tenía el despacho cerca de Mauricio Macri es cierto que lo conoce a Mauricio Macri desde hace muchos años también es cierta toda su historia vinculada al partido de San Martín al modín de Aldo Rico pero no tenía esa cercanía cotidiana con Mauricio Macri era la secretaria de documentación recibía las cartas que le mandaban a Macri los regalitos que le mandaban a Macri lo veía a Macri no todos los días pero lo veía Macri pero no era una mujer de confianza estrecha cuando ella decía sí porque yo estoy todo el día al lado de Mauricio en realidad sacaba una chapa que no no tenía sí es cierto mira hay una anécdota respecto de Martilengo Martilengo tenía interés en impulsar el sindicato de cartoneros ella quería impulsar ese sindicato entonces para eso no hablaba directamente con Macri sino que hablaba con Anita Anita de San Amoschini fue niñeta de Macri y fue también una de sus secretarias privadas cuando fue presidente pero ella no tenía un acceso directo a Macri como para decir que impulsemos el sindicato de cartoneros no lo hacía a través de sus secretarios y en este caso con Nieto pasó algo parecido no le llevaba a ella personalmente las carpetas a Macri sino que se las entregaba a los secretarios que eran los que sí tenía día a día con Macri con Belén la relación la relación de Martilengo con los espías que la iban a visitar no es tal es el éxito ninguno de nosotros tenía ni por asomo una cercanía ni siquiera en un 10% a la que tenía Martilengo con Macri pero si nuestra cercanía es lejana por llamar por usar un oxímoron lo cierto es que ella no estaba en el día a día con Macri como si lo estaban sus secretarios privados entre ellos el propio nieto Vallanado a ver si nos queda claro un poquito para aclarar un poco a la audiencia lo que nos empezó a contar Néstor la cuestión arranca en este hombre el el condenado por el tema de la efedrina que se simula un intento de puga para justificar el cambio de pabellón al cambiarlo de pabellón lo pasan al pabellón de los presos políticos y su pretexto de que tenían que escucharlo a él lo que hacen es escuchar el teléfono del pabellón que los pabellones tienen un un teléfono para que pueda ser utilizado y su pretexto de que estaban a la espera de escucharlo lo que pasaba era que estaban escuchando a todos en definitiva a todos del pabellón exactamente así exactamente así y que esta mujer que sale en la prensa que ahora matriz y que no la conoce en primer lugar parece poco probable que no la conozca más allá que Néstor nos aclara que el vínculo no era tan estrecho como a ella le gustaba chapear pero si lo cierto es que ella ha recibido infinidad de veces en la Casa Rosada a los testidas y el contacto se hacía a través de este muchacho nieto yo me lo imagino a Macri vos le vas a dar a Macri una hoja de papel para que lea no querido leela y contámelo que te crees yo voy a leer las hojas que vos me mandas leela y contámelo que soy el presidente tal cual tal cual como lo estás escribiendo así como lo estás escribiendo así es lo cierto estamos hablando recordemos estamos hablando con Néstor Espósito un periodista especializado en causas judiciales lo cierto que estamos ante la presencia Néstor de una red de espionaje fenomenal donde se espiaba aún a los propios porque si bien la reta y Santilli dicen no creo que Macri creo que es más por obligación partidaria o que están enojados sobre todo lo veo bastante enojado a Santilli eso es así esta red de espionaje que abarcaba como contaron ustedes tanto las cárceles como afuera opositores y propios ¿cómo tiene esto? más allá de que tanta tanta discusión entre los medios ¿cómo puede ser que medios hegemónicos no hablen ni siquiera una contratapa borde inferior de un diario o sea me resulta inexplicable vos que qué opinas al respecto solamente te escucho a vos y a algún otro canal y a alguna otra radio mira ahí deberíamos entrar en un debate que nosotros los periodistas nos merecemos desde hace 40 años y que nunca nos hemos dado y que tiene que ver con dos conceptos de los cuales no se habla pero que son centrales en nuestra actividad que es un concepto de opinión pública y concepto de opinión publicada yo muchas veces proponía cuando en los buenos tiempos se generaba clases en las facultades de periodismo proponía un ejercicio contrafáctico o sea bueno imaginemos que mañana a la mañana nos despertamos y no hay diarios no hay radio no hay internet y no hay ningún medio de comunicación ¿cuál sería el interés genuino que tendría cada uno de nosotros qué es lo que querría buscar qué es lo que querría enterarse entonces los chicos los alumnos que eran fantásticos en esa historia decían bueno yo querría saber y alguno decía si Boca compraba a tal jugador y otro quería saber cuál era la cotización del dólar y otro quería saber cómo iba a estar la temperatura lo concreto es que de esos temas cuando agarramos la tapa del diario de ese día la coincidencia era mínima insignificante despreciable entonces a la conclusión a la que llegábamos era que la gente habla de lo que los medios de comunicación quieren que hable que no hay un formateo de la opinión pública que tiene que ver con lo que los medios de comunicación a partir de una práctica de mucha penetración en la sociedad han conseguido ir modelando y me parece que tiene que ver con esto nosotros padecemos patrullas perdidas un grupo de japonesas resistiendo la segunda guerra mundial en 1990 contando cosas que a los grandes medios no les interesan en este caso el espionaje ilegal es patético salvo un puñadito de medios que estamos contando lo que pasa en el caso mío yo no publico nada si no tengo documentos sobre los cuales basarme si no somos nosotros no hay información sobre eso es como que el tema no existiera y si nosotros dejáramos de hablar de eso el tema desaparecería desaparecería incluso para los jueces terrible los científicos en general hablan del concepto de la objetividad y se dan cuenta ellos mismos de cualquier disciplina no estoy hablando ni siquiera de las ciencias sociales que hasta cuando cuando vos elegís el objeto de investigación estás poniendo subjetividad y nosotros a lo que nos vemos sometidos todos los días es a lo que nos vemos sometidos todos los días es a que nos marquen la agenda que nosotros tenemos que ver los diarios para estar informados ¿se informó de qué? de los que se les canta eso aprovechando que tenemos un periodista muy prestigioso y al que yo le tengo un profundo respeto yo le quiero preguntar qué opinión le merece la posibilidad de la existencia de un tribunal de disciplina al periodismo como hay en tantas otras disciplinas nosotros tres somos abogados si nos mandamos una macana nuestros pares nos juzgan pares que han sido elegidos democráticamente nos juzgan y dicen señor usted está percibido usted por un mes no puede trabajar por seis meses no puede trabajar llorea hacia el cliente no puede trabajar nunca más digo qué posibilidad hay de que los propios periodistas se organizen para tener un tribunal de disciplina Adrián ¿quién integraría ese tribunal? Popea Joaquín Morel de Solá Leuco Majul Daniel Sartoro Daniel Sartoro es miembro de la Academia de Melodismo retiro la pregunta no demos ideas este es un problema es un problema grave ¿quién es el referente? ¿quién es el impoluto? ¿quién es el tipo que puede decir esto está bien y esto está mal? yo no conozco cómo es el tema de los abogados ni cómo se conforma el tribunal de disciplina pero yo reconozco muchos más abogados intachables y faros de la profesión mucho más abogados que periodistas que sean intachables y faros de la profesión y me imagino que ustedes también tendrán lo suyo y demás pero ¿cómo hacemos para formar un tribunal de ética dentro de lo que tenemos de lo que está entablado como profesión periodística? no tenemos una colegiatura ustedes tienen un colegio de abogados que si no te extiende una matrícula vos no podés trabajar en nuestra profesión cualquiera dice yo soy periodista y no hay nadie que le pueda decir no macho esto no es cierto nosotros tres por ejemplo no somos periodistas no somos periodistas los abogados militantes que hacemos adornos en un programa porque nos encanta y porque queremos hablar de la realidad que nosotros consideramos que es realidad pero está muy bien eso está muy bien eso está muy bien para eso los diarios tienen columnistas entonces cuando tienen que hablar sobre el coronavirus van a buscar a un infectólogo y le piden que escriba una columna y está bárbaro y el infectólogo es infectólogo que escribe una columna para un diario pero hay que entender que es eso ahora ahí tenemos un montón de colegas de alguna manera tengo que llamarlo que tienen intereses muy diferentes de lo que es la función central de nuestro trabajo aquella vieja idea de informar formar y entretener y que hoy son cirujanos están todos de dios cargando entonces se hace muy difícil hablar de esto a mí me encantaría que hubiera una colegiatura de periodismo y que hubiera un tribunal de ética compuesto por tipos que sean intachables lamentablemente eso es hoy imposible empezamos entrevistando al periodista especialista en judicial Néstor Espósito sobre la causa de escionaje y derivó en un debate que no pocos periodistas o no decir casi ninguno plantea así de plano pero surgió porque el insumo que tiene Néstor y que tenemos nosotros para hablar es la información y cuando la información está distorsionada es muy difícil informarse así que Néstor te agradecemos mucho la verdad porque es un debate que no fue nuestra intención dar pero me parece que es vital que alguien lo diga y me parece que vos tenés esa dignidad para decirlo porque hay otros que no lo pueden decir bueno les agradezco les agradezco en serio si saben que siempre es un gusto hablar con ustedes y nada esperemos que nunca sea necesario pero si alguna vez te tenés que divorciar o algo te des a cabo abogado gracias bueno ok lo anoto pero que no no me escuche ni mujer porque si no 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 muchísimas gracias muchísimas gracias despedimos ah no dale Susana por favor dale no quería hacer una pregunta podemos tener el placer por eso digo placer no somos abogados parezco Cristina Pérez diciendo la terrible medida de expropiación y comparación fea que hiciste horrible no podríamos tener el placer de ver allanar por lo menos la casa de Marcos Peña o algunos que dicen que está escena de trolls en esta causa yo quiero yo quiero en esto ser muy cuidadoso me enojó y me puso muy muy de los pelos todo lo que ocurrió durante los cuatro años con esas imágenes vergonzantes de vudú sacado en pantuflas de 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 personajes que salían con chaleco antibalas y casco al momento que lo detenían y después se iban caminando al momento que los escarcelaban de los presos sin condena me parece una aberración y nosotros no podemos permitirnos como sociedad combatir al canibalismo comiéndonos al caníbal yo espero que lo que pase con Marcos Peña con Marti con Martilengo con Arribas con Matalán y con todos se ciña muy estrictamente a todas las garantías que tiene el debido proceso porque no hay mejor manera que predicar con el ejemplo yo sé que si esto después se da vuelta volverán los chalecos antibalas los operativos y los cascos pero yo no puedo permitirme que eso siga pasando porque yo no soy como ellos vamos mejor cierre para la nota que esto que acabas de decir Néstor no hay así que ahora si te volvemos a agradecer y ya lo que dijimos la verdad que lo creemos porque si no no te convocaríamos creemos en tu palabra y me parece que sos digno Un abrazo un abrazo grande un abrazo Gracias por ver el video.